...de la Federación Nacional de Profesores de Secundaria, que hoy se reúne con la Dirección de Secundaria tras afirmar que no hay condiciones para el inicio de cursos. La Directora General de Secundaria, Celsa Puente, recibirá hoy a esta delegación de FENAPES, que asegura que el próximo 1 de marzo, este jueves, no hay condiciones para comenzar con las clases. El Sindicato de Docentes se declaró el pasado fin de semana en conflicto y asamblea permanente, denunciando falta de cargos y grupos en todo el país. En diálogo con los colegas de Montevideo Portal, el dirigente Marcel Slamovitz afirmó que comenzar las clases el 1 de marzo fue una decisión demagógica del Codicen debido a que faltan grupos. El docente sostuvo que los periodos de exámenes culminan el 28 de febrero, por lo que muchos grupos no estarán conformados el primer día de clase. Los profesores reclaman la apertura de más grupos y consideran que una posible restricción presupuestal es la culpable de que no haya más de estos grupos. Mañana vamos a recibir también a representantes de FENAPES para continuar discutiendo sobre este tema de cara a lo que será en algún momento el inicio de cursos en la enseñanza secundaria. Excelente, vamos a ir a una pequeña introducción a propósito de la entrevista que tendremos en instantes nada más con la diputada nacionalista, a propósito justamente también de sus reclamos con respecto a estos obstáculos que entorpecen el normal comienzo de clases. Cuando este primero de marzo arranquen las clases habrá estudiantes que todavía no sabrán qué liceo les toca ni en qué grupo fueron inscritos. Esta situación, producida por demoras en el registro de estudiantes que debían rendir exámenes en febrero, fue alertada por la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria que el sábado decidió no parar durante el inicio de cursos pero sí decretarse en conflicto. Ante esto, la diputada nacionalista Graciela Bianchi decidió convocar autoridades del Codicen y de secundaria al Parlamento. Según denunció la legisladora, existe una preocupación entre padres y profesores por esta situación que desde secundaria aseguran se irá normalizando en los próximos días. La pregunta queda planteada, ¿están las condiciones dadas para comenzar las clases este primero de marzo? Bueno, la respuesta creo, conocerla, ¿no? Buenos días. Buenos días. ¿Están dadas las condiciones? No. No, ahí está. En realidad nosotros, yo, porque cuando uno dice nosotros, citamos a los secretarios de la Comisión de Educación y Cultura a fines del año pasado, en realidad fue a solicitud de ellos y ya estaba visto que esto no iba a empezar en tiempo y forma y nosotros queremos fundamentalmente tranquilizar a los padres y a los alumnos en el sentido de que cuando van a los liceos se van a encontrar con que los chicos no están derivados todavía, o sea, no están en las computadoras, es difícil entender esto, es medio técnico, pero bueno, no van a estar en las computadoras del liceo, los chicos que fueron inscritos en reguladora, porque hay que confirmar la inscripción, esto pasa en los liceos diurnos de Montevideo, ni de primer ni de segundo ciclo. Eso significa que se genera en el centro educativo un estado de tensión que por los WhatsApp, que yo, incluso de personas que no conozco personalmente, pero directores y secretarios de liceos empezaron a llegar hace aproximadamente 15 días a mi teléfono y dije, bueno, vamos a asistir a las autoridades y vamos a alertar, en el sentido que estoy diciendo, y se agravó, porque los alumnos debieran estar cargados en las computadoras de los institutos de primer y segundo ciclo ya, y se prorrogó todavía, en lugar de adelantarse, prorrogó, o sea que recién los alumnos de cuarto, quinto y sexto van a estar derivados a los liceos el 28 de febrero. El viernes, como nosotros hicimos el llamado, esta comisión se sacudió un poco la situación y se cargaron los de primer ciclo en la página web, pero en realidad el sábado se dispuso, no hay actividad en las oficinas y además en general los padres no suben a la página web de secundaria, vamos a hacer objetivos, no suben. O sea, básicamente está diciendo que los padres no saben si sus hijos están inscriptos. Claro, porque están inscritos en la oficina reguladora de trámite. Ahí uno va y dice, dos liceos, ¿qué prefieren? Reguladora de trámite distribuye en Montevideo a los alumnos. Ese trabajo que es la transferencia que se hace vía internet a los liceos no se hizo. Se va a hacer, yo tengo el comunicado acá de secundaria, no los voy a molestar con papeles, pero a mí me mandaron el comunicado de secundaria, obviamente que me lo mandaron de un liceo, donde se prorroga la llegada vía internet a los liceos de los alumnos. ¿Y por qué no se hizo? ¿La explicación técnica cuál es que no se hizo? ¿Que los alumnos siguen hasta el 28 de febrero con periodo de examen? ¿Cuál es? No, la explicación, a ver, hay una explicación que ustedes me habrán oído, yo estuve acá hace un tiempo, hacía pocos días del asalto al Jant, que ustedes me hicieron la pregunta en ese sentido. Bueno, hay una gran incapacidad de gestión. Nosotros no lo decimos para castigar a las autoridades de la educación por gusto, porque nosotros lo que queremos es que la educación pública funcione bien, porque imagínense ustedes, cualquiera de nosotros, tengamos la edad que tengamos, cuando nosotros empezábamos un nuevo ciclo, un nuevo año, sentíamos una tensión muy especial, con quién nos tocará, qué compañeros, dónde. Bueno, eso es un clima que hay que generarlo desde el primer momento. Y en los enfrentamientos, cuando los padres van a los liceos y los funcionarios les tienen que decir, no lo puedo inscribir porque no lo tengo en la computadora, no lo voy a tener hasta el 28. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que las clases empiezan para primer ciclo, el primero de marzo, y para cuarto, el cinco de marzo, y para quinto y sexto, que es bachillerato puro, digamos, el siete de marzo. Las inscripciones en segundo ciclo, o sea, en cuarto, quinto y sexto, se van a poder hacer el primero y dos de marzo. Eso significa que no se van a poder hacer los grupos con tranquilidad, porque no se llena una bolsa como quien llena una bolsa de papa cuando va a la feria. Los grupos se arman pedagógicamente, hay que analizar la trayectoria del alumno, hay que poner repetidores en forma equitativa. Bueno, un montón de situaciones que no se van a dar. Entonces, yo no es la primera vez que lo digo. Claro, pero cuando usted dice problemas de gestión, ¿a qué se refiere? Bueno, concretamente, es decir, secundaria tenía una unidad informática desde mucho tiempo, porque nosotros tenemos computadoras desde el año 96 en los liceos, sin internet, porque no había internet, ahora con internet. Bueno, cuando llegamos en el 2005, digo llegamos porque yo formaba parte del gobierno de la educación, se vino con un espíritu fundacional y se decidió desarmar todo lo que ya estaba de antes. Yo hablo de lo que pasó en la educación, si pasó en otros entes, que me consta que sí, bueno, pero en secundaria pasó. Entonces empezaron a atraer gente, por ejemplo, ingenieros informáticos. Pero los ingenieros informáticos, si uno no les ayuda a entender el funcionamiento liceal, no saben cómo hacer el software. Entonces tienen dificultades en ese sentido que no se han podido superar, han sido advertidas por los secretarios liceales, reitero, nosotros los recibimos en la Comisión de Educación y Cultura, está publicada en la página web, ya lo planteaban en diciembre, no han sido escuchados, no han sido recibidos por el Consejo de Educación Secundaria, bueno, no reciben al gremio que co-gobierna... ¿Está de acuerdo con la postura del gremio, de los profesores? No, yo no estoy de acuerdo en general, porque en este caso, menos mal que no fueron al paro, pero ellos son corresponsables, porque una de las integrantes del Consejo de Educación Secundaria, la cual yo respeto muchísimo, que es directora, la profesora Isabel Cabrillo, le hicieron un reportaje estos días y dice exactamente lo mismo que yo, porque ella sabe cómo se hace y es directora del IABA con el cargo en reserva. Ahora, en la medida en que co-gobiernan, los sindicatos por un lado tienen que responder a sus bases, digamos, que están furiosas, porque los profesores tampoco tienen idea de lo que va a pasar, y por otro lado, bueno, co-gobiernan. Pero son responsables entonces también. Obvio que son corresponsables. El acto de elección de horas que seguimos eligiendo por un año, porfiadamente, a pesar de que varias veces lo hemos pedido y hemos insistido que se puede instrumentar, se debe instrumentar un acto de elección de horas por más de un año, lo siguen haciendo por un año y además las comisiones de abudicación de horas las entiendan los sindicatos, en Montevideo, ni que tal vez, pero además en el interior. Entonces hay un co-gobierno corporativo que hace que, bueno, pasen estas cosas. Advierten los sindicatos de la situación, este año me felicito que no hagan paro, pero en realidad han perdido credibilidad los sindicatos de la educación. Yo lo lamento mucho. Yo soy fundadora de FENAPES, ahora estoy jubilada de mis desafiliantes, pero han perdido credibilidad por el tema del co-gobierno. No pueden co-gobernar los trabajadores. Ahora, con respecto al llamado a las autoridades, ya sabiendo esta situación de antemano y sabiendo que cada año que hay comienzo de clase, nos enfrentamos siempre a un panorama más o menos igual. ¿Cuál es el propósito, en definitiva? ¿Qué puede aportar desde su lugar, digamos, para que realmente de ahora en adelante podamos hablar de un cambio sustancial en este tipo de situación de gestión? Miren, yo formo parte de la oposición y con un gobierno con mayorías absolutas y con autoridades en la educación que están inamovibles. Por ejemplo, a los sindicatos les cayó muy mal lo que dijo la Ministra de Educación el año pasado que a Celsa Puente la respalda a Vázquez, que además de ser inconstitucional, porque no es así que funciona el sistema de elección de autoridades, eso le da un poder que la hace inamovible, incluso lo ha manejado con los inspectores en reunión de inspectores, que ha motivado a que algunos inspectores hayan renunciado. Lo mismo pasa con Codicen, son autoridades designadas para que no haya cambios en educación por razones de tipo político. Yo lo dije la última vez que estuve acá, ustedes me decían, ¿cómo se cambia esto? Es una manifestación de las contradicciones internas, políticas que tiene el Frente, que se manifiestan en seguridad, en política internacional. Estos días, ustedes, hoy lo deben de haber dicho. Hay posiciones absolutamente encontradas. Cayeron, nada menos que los dos asesores de Vázquez, como el sociólogo Filgueiras y el maestro Mir, en el primer semestre de gobierno. O sea, yo soy presidente de la República, tengo mis asesores, me hicieron el programa de gobierno, me hicieron la campaña en educación y a los seis meses los tuve que cesar. Entonces, perdón, Filgueiras renunció por razones de principios, pero a Mir lo cesaron. Entonces, ¿la oposición qué hace? ¿Se queda cruzado de brazos? No, nosotros hemos hecho propuestas. Incluso esta que está circulando ahora de promoción condicionada, que nosotros la hicimos distinta, pero era la propuesta número 26 del programa de gobierno de Luis Lacalle Pau. ¿A primaria? Nosotros lo pensamos para primaria. Para primaria. Ahora se va a aplicar a secundaria de una forma completamente distinta. Pero a primaria también. Hay la intención de que haya dos diques. Pero primaria lo está aplicando. Sí, sí. Pero primaria que... Es más, se anuncia hasta un reparto de un millón de dólares a las escuelas que limiten la repetición a tercero y sexto. Bueno, pero ese dinero, hay que aclarar, sería... Sí, sí, sale de las arcas de primaria. Claro, pero más sería para el apoyo a esos estudiantes que, evidentemente, la repetición tampoco les... Un respaldo paralelo. Exactamente. A ver, una cosa es cómo funciona primaria. Que primaria tiene también... ¿Funciona mejor primaria? Funciona mejor. Tiene mejor organización. Tiene un consejo, sobre todo la directora general, Irupe Uceti, que es una excelente técnica, una excelente técnica que trata siempre de reconocer los errores. Y en primaria, lo que nosotros hemos propuesto era primaria y primaria lo está tratando de aplicar. El problema es que ahora se quiere aplicar en secundaria con repeticiones parciales. Lo cual es... ¿Qué significa una repetición parcial? Porque ustedes, todos cursamos educación en Uruguay, cuando nosotros pasamos de año tenemos hasta tres materias que podemos ir a examen, tantas materias, pongamos, no importa cuántas, X materias significa repetir el curso, X materias significa pasar en forma condicional porque vamos a examen, en diciembre y en febrero. Bueno, ahora secundaria, en una circular que no consultó con nadie, tampoco está de acuerdo la consejera Isabel Sabrigui, van a aplicar en los liceos que puedan, a criterio de los directores y de los profesores, por disponibilidad de salones, ese sistema de promoción parcial. ¿Qué significa? Un alumno de cuarto año da los exámenes, le quedan cuatro materias, cinco materias, recursa al año siguiente cuatro o cinco materias y las que aprobó las deja. Ahora, como puede, ya está, ahora, como puede recursar varios años, supongan ustedes que salvó literatura o matemática o físico-química, entonces sigue su trayectoria educativa repitiendo las de cuarto, yo lo he vivido cuando retomé el liceo. ¿Eso era así en el segundo ciclo? No, eso era para el bachillerato. ¿Para quién tú hiciste nada más? Para el bachillerato. Para el bachillerato. Para el bachillerato porque el bachillerato es diferente porque se cursa por asignatura. Cuando se cursa por asignatura, el régimen de evaluación y pasaje de grado está adecuado a que se cursa por asignatura. Ahora, frente al problema de la deserción, que es quizás el problema mayor de que el estudiante definitivamente abandone el sistema educativo, ¿no está bueno repensar igual fórmulas por más polémicas o discutibles que sean el poder retener a ese estudiante y darle la posibilidad quizás de ir avanzando al menos lo más posible dentro de ese sistema? Sin ninguna duda que sí es lo que estamos tratando de proponer y hemos propuesto muchas cosas. El problema es que no es haciendo cualquier cosa, porque un alumno de cuarto año y ahora se va a aplicar a primer ciclo, supongan que ustedes tienen un hijo que está en primer año de liceo y repite cuatro materias y deja stand-by las otras porque ya las aprobó. ¿Por qué stand-by? Porque cuando las retomen segundo, pasaron un año, dos años, tres años que no cursó las materias que había aprobado. En definitiva se va a discriminar por materia también. Se va a discriminar por materias porque hay materias en las que la promoción es más fluida y el problema es que los chicos tienen una desorganización en su día lectivo muy grande. Sí, está claro. Porque tienen horas salpicadas, tienen horas puente, muchos más de las que habitualmente hay en una institución. Y también genera en el padre o la madre, en los padres, bueno, la incertidumbre de cómo organizarse con esa agenda. Yo lo viví en cuarto cuando retomé el liceo. Pero más allá de toda esta conversación que puede hasta resultar un poco técnica, obviamente que para aquellos que están en esa instancia de la vida es bien clara, claro, es bien clara para los que están atravesando en ese momento. Pero una de las grandes discusiones es qué se está haciendo en post, de retener a ese estudiante pero con la calidad educativa. Porque las críticas vienen por el lado de cómo hemos descendido en las exigencias, en el nivel educativo, al final qué tipo de estudiante tenemos al final de un curso, qué nivel tiene, podría realmente ingresar con esos conocimientos a una instancia de educación terciaria. Volvemos a lo del principio. No, no se está haciendo nada por la calidad. Se está haciendo por la retención prácticamente nada porque fíjense que ustedes que tenemos, somos el país de América del Sur, que retenemos menos estudiantes en educación media. Es un problema gravísimo para el Uruguay. Las cifras oscilan entre el 30 y el 37% según los organismos que lo estudien. Y el tema de la repetición, que ahora es una mala palabra, y es cierto, la repetición per se no es buena ni mala, pero en realidad se ha ido utilizando para que los chicos pasen sin saber. Lo dice Graciela Bianchi, no, lo dice el Banco Mundial, lo dice el Instituto Nacional de Evaluación, que es público y depende de las autoridades nacionales. Es decir, lo dicen todos los organismos, la UNICEF, que nos resongó mucho en los últimos dos años por la baja calidad de los resultados. Lo dicen las cámaras empresariales, que no se dispone de calidad en la mano de obra, lo dicen los profesores, que están absolutamente disgustados de la falta de formación. Lo dice la fuga hacia la educación privada, porque la educación pública ha tenido, es cierto que tiene la mayor parte de la matrícula, pero hay una fuga a la educación privada que en la medida que los padres pueden pagar. No se sabe qué colegio porque tampoco se controla, de repente es peor. Pero buscan el orden, la organización, el seguimiento, el amparo. Hay mecanismos, hay mecanismos, nosotros ya propusimos varias cosas. Elección de horas por más de un año, profesor cargo para que el profesor esté destinado a un liceo y no tenga que estar circulando por todos lados. Hay que bajar el número de materias, hay que hacer un cambio curricular, hay que cambiar el programa de estudio. Miren, EduWe está trabajando muy bien en ese sentido y está liderada por gente como Filgueira, Pablo da Silveira, Renato Perti. Hay gente, yo estoy también, pero no, ellos están en el comité académico de todos los partidos. O sea, pero estamos como preparando la batería de soluciones que existen, pero que no nos dejan aplicar en este momento. Veremos cómo es este comienzo de clase, entonces, a partir del... Bueno, yo lo que advierto otra vez es que no se generen en los centros educativos enfrentamiento con los funcionarios, ni con los directores que no son los responsables de que no tengan la información, porque reitero, no solamente no se preocuparon por hacerlo antes, sino que lo postergaron. Yo no juzgo intenciones, es incapacidad de gestión. Gracias, Luis. Muchas gracias, Blan. Gracias.